María Alejandra Murillo Solís combina su siembra de pimienta con un nuevo producto de nombre Sacha Inch. Murillo, del Valle de Huatuzo, aseguró que tiene la esperanza de que esta estrella, similar a Omaní o Almendra, les mejore las condiciones de vida. Dice sentirse sorprendida de que los costos de producción son mínimos, además le dan la semilla y la asesoría técnica. Hay que arriesgarse, y uno desea para un ingreso económico, porque más en estos lugares cuesta, entonces ya se motiva uno, y más un producto que no lleva mucho costo a la hora de sembrarlo, de darle el mantenimiento y todo, todo es muy sencillo, entonces eso le insta a uno a seguir y a hacer la inversión y echar algo para adelante en el producto. Al igual que doña María Alejandra, Olivier Ramírez de Llano Bonito de Huatuzo, explicó que poco a poco su finca la sembrará de este producto. Resaltó que los cuidados de la plantación son mínimos y que no utilizan químicos al tratarse de un producto exclusivo para la salud. Este producto es una planta que casi no necesita lo que es abonos y nada de eso, es un producto casi que es natural, fuera hay químicos, porque lo que se recomienda es no usar químicos en él, porque es una planta que no lo necesita. Entonces podemos ver que como están los costos hoy en día, lo que es los químicos, los abonos y todo eso, que todos sabemos que esto se ha puesto bastante caro, y esta planta viene a hacer beneficio en eso, porque no necesitamos usar químicos en ella, sin abonos y nada de eso. En la zona norte existen 250 hectáreas sembradas de Sacha Inch, pero en el 2025 la propuesta es superar las 5 mil hectáreas. Es por ello que los inversionistas de origen español árabe se reunieron con un grupo de agricultores de la zona norte para darles a conocer las bondades de este nuevo producto para Costa Rica. Dicen que están dispuestos a comercializar directamente con el agricultor, por lo que firmarán un convenio de garantía para la compra del fruto. Que le estamos dando la semilla, el seguimiento y la compra de la semilla, que el campesino necesita esta tranquilidad, que él cuando recoge su cosecha, te la entrega y usted lo paga. Eso es lo que estamos haciendo. Aparte de esto, ya tenemos la planta montada, que hoy es un orgullo la zona norte. El inversionista resaltó las propiedades de las Sacha Inch al obtener el aceite que es utilizado en la elaboración de productos farmacéuticos, como el omega 3 y otros productos que ayudan a combatir los problemas de cardiovasculares, colesterol, triglicéridos, entre otros. Yo me quedé sorprendido cuando fuimos la primera vez a hacer la prueba al laboratorio para sacar el encaje, para si cuaja con las cremas que estaban trabajando otros cosméticos. Y me dicen, ha sido un giro radical de los beneficios y de la adaptación del producto a cualquier mezcla. Y la propiedad que se da y los buenos resultados que hemos aprobado, hoy día tenemos acuerdos con franquicias muy importantes, porque necesitan este producto en el mercado europeo. En la reunión participó la alcaldesa de Guatuzo, Ilse Gutiérrez, quien resaltó el convenio que les garantizará a los agricultores que sus cosechas sean compradas. El proyecto suena ambicioso, ellos están ofreciendo también una planta de producción directamente en el cantón y también centros de acopio, eso es parte de una gran responsabilidad de una empresa. También a nivel de contratos para poder formalizar y hacer el proceso con una demanda, por la cantidad que ellos requieren en el producto como tal de materia prima. También tienen ellos la iniciativa que están evolucionando en un tipo de harina que también puede producirla a través del banano, que estas zonas son muy actas para esa siembra. De ese producto somos de los mejores en las calidades de plátano y tubérculos, eso lo tenemos claro. Entonces, bueno, Guatuzo puede ser un gran potencial en la parte productiva y hoy por hoy los productores han estado en mucho abandono y ellos necesitan un respiro. La planta de proceso que incluye el pelado y la extracción del aceite de la sachain se habilitó en el higuerón de Upala y en cada cantón de la zona norte operará un centro de acopio del fruto. Ahora los agricultores de Guatuzo esperan que la sachain sea el producto que les ayude a mejorar sus condiciones de vida.